Palmira Valle 2 de Agosto del... ¿3 de Agosto es hoy? ¿Qué? 2012 OVNI en Palmira Marcelita, buscate un palito o algo como gruesito, una piedra o algo que pueda poner aquí como rampa Ay, no lo puedo creer más ancho como una tablita o algo como los palitos que los de los niños este ve ¿Qué hicieron? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.